El pelado Trebuk se levantó de risa a Grabois y los nuevos candidatos del kirchnerismo. La mayor fortaleza de Milley es la oposición. Lo mejor que tiene Milley hoy es la oposición. Claro, pero... El rival. Es horrible el rival que tiene. Y demás, también siento, siento que viste que hay temas que acaparan la atención y generan conversación. Y otros que van perdiendo interés y rating. Claro. Tengo la sensación de que Grabois comienza a perder interés. Sí, sí. Pero el gobierno se basa en seguir los temas. ¿Por el rating o por...? No estoy justificando. ¿Combate a la corrupción o se va fijando si le conviene o no le conviene? El gobierno tiene que ir a fondo contra Grabois. Si es que tiene los documentos, tiene que ir a fondo. ¿Está bien? Esto es lo que pienso. Documentos sobran. Bueno, bien. Esto es lo que pienso y lo dije un montón de veces. Ahora lo que digo es que en la conversación pública a Grabois lo engordaron los medios. Sí. A Milley no lo engordaron los medios. No. A Milley lo engordaron los votos. Claro. Obvio. La realidad lo engordó a Milley. A Milley. A Milley. Mucha gente dice, ah, pero es un invento de los medios. Bueno, en algún momento te lo tomo. Era un tipo que andaba dando vuelta por todos los canales de televisión. Sí. Que paneleaba, que iba a Interatables, que iba a un programa, que iba al de Majul, que iba al de Feynman, etcétera, etcétera, etcétera. Que iba a los programas de espectáculo, iba a los programas de la tarde. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, ha ido a todos los programas de video por haber, a Crónica, a 24, a todo, a Canal 26, a todos los canales, a radio. Entonces, en algún momento te tomó, ah, bueno, un invento de los medios. Bien, bueno, está bien. Hasta aquí un momento hubo una votación y más de 14 millones de argentinos. Dijo, che, queremos que este tipo conduzca a los destinos del país. Ahí dejó ese un invento. Dejó ese un invento de los medios. ¿Está bien? Yo creo que nunca lo fue. Pero bueno, dejó ese un invento de los medios. A Grabois lo terminamos engordando, o lo terminaron engordando los medios. Grabois cuando fue a elecciones perdió, con respecto a Grabois, perdió como perro, no lo votó nadie a Grabois. Tiene peso propio Grabois, a eso voy. No tiene identidad propia, no tiene representatividad. Si no, no representa a nadie. Fue a la elección y perdió a esto voy. Pero entonces el único que puede hablar es Milley. No, 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 yo no digo, todo el mundo puede hablar, ganamos, hablamos democracia. Pero fíjate que Cristina es infinitamente más importante que Grabois, ¿estamos de acuerdo o no? Yo te digo, hoy hace más ruido cuando habla Grabois que Cristina. ¿Qué ruido hizo el youtuber la otra vez de Cristina? Nada, nada. 100.000 personas viéndola no es poco, no es poco, no es poco, pero escasa repercusión. ¿Quién es el dirigente del kirchnerismo que hace más ruido al hablar hoy? Hoy. Hoy. Si vuelve a hablar, masa. Si vuelve a hablar, pero no está hablando. Bueno. Y de los que están hablando, yo te digo Grabois. Máximo Kirchner. Yo te digo Grabois. Si hablo todo el día no pasa nada. Bueno, bueno, puede ser. Puede ser. El que te genera el conflicto en una calle, el que te genera el conflicto... El que te generó el quilombo interno en Capital Humano, ¿quién fue? Grabois. Yo te digo, tiene poder de daño. O sea, todavía sigue teniendo el poder de daño. Precisamente, como tiene poder de daño, el gobierno lo quitó del lugar. El gobierno no habla mal de él para no engordarlo. Sí, claro. Ojo, porque Macri cometió el mismo error en un momento con Moyano. Lo tenía contra las cuerdas y después dejaron de hablar de Moyano. Pero me parece un personaje irrelevante de la política como para estar hablando. De verdad te lo digo. Vos creés que es un personaje irrelevante, yo te súper respeto y además te quiero. Para mí no. Para mí es un personaje absolutamente irrelevante. Mirá hasta dónde lo que te voy a decir, Luisito, querido. La mayor fortaleza de mi ley hoy es la oposición. Ah, sí, coincido. Bueno, y ahí te agrabois. Sí, coincido. El temor al pasado es la mayor fortaleza de mi ley. Coincido. Lo mejor que tiene mi ley hoy es la oposición. Claro, pero... El rival. Es horrible el rival que tiene. Horrible. Pero a esos rivales... Pero pará. Ellos también... Horribles que tenés, que siguen teniendo poder y cajas, vos lo tenés que seguir investigando. Luis, la oposición sabe que es horrible. Vos hablás con cualquier dirigente de la oposición. Sin el micrófono y decís, ¿qué querés? No, así como estamos nos ganamos, somos un cachivacho, un corzo a contra mano. Bueno, gran debate en la mesa del observador con los posibles candidatos K para las próximas elecciones en 2025. Gazulla y El Pelado se pusieron a analizar los nombres del kirchnerismo y demostraron una vez más que la oposición está en su peor momento y lo define como un horrible rival. Para los periodistas, los referentes K ya no están en la conversación pública y sin peso propio. Como el caso de Catina, que solo cuenta de una escasa repercusión en las redes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.